¿Te imaginas que pudiéramos viajar en el tiempo? Pues, no tendrás que imaginarte mucho, porque en este video lo vamos a hacer y te voy a demostrar que es más fácil de lo que parece. El anhelo de viajar al pasado o al futuro ha existido desde tiempos inmemoriales, porque muchos quisiéramos ver cómo eran las cosas antes que naciéramos, inclusive miles o millones de años atrás, si pudiéramos. O quizás viajar al futuro para saber cómo será nuestra vida años adelante sin necesidad de que nos lean las cartas. El sueño de viajar a través del tiempo llegó a su máximo apogeo en los 80, con la trilogía de Volver al Futuro, cuando en la población de Hill Valley el Doc Brown convierte un carro DeLorean en una máquina que puede viajar a cualquier fecha que tú puedas programarla. Viajaron al pasado, al futuro, y descubrieron que cosas terribles pudieran pasar si por casualidad intervinieras en los acontecimientos importantes de la vida de cada uno de nosotros. Pues hoy amárrate los cinturones porque, sin intervenir en los hechos ni montados en un DeLorean, vamos a viajar a través del tiempo desde aquí, la ciudad donde vivo, Miami, Florida. ¿Quieres ver cómo lo vamos a hacer? Quédate hasta el final de este video porque lo que estamos a punto de vivir te volará la cabeza. Y este viaje en el tiempo lo vamos a comenzar acá en la ciudad de Miami, precisamente en uno de sus barrios más famosos, Wynwood. Wynwood es conocido como el que ha sufrido uno de los procesos de gentrificación y transformación más grandes del planeta entero. Y no estoy exagerando porque por todos es conocido que este lugar hace aproximadamente 20 años atrás era un barrio peligroso lleno de pandillas donde muy pocas personas se atrevían a entrar. Y hoy en día es uno de los polos no solamente turísticos, sino artísticos más importantes de Estados Unidos. Y yo estoy seguro que tú te estás haciendo la pregunta, Oscar, ¿y cómo es eso que vas a viajar en el tiempo? ¿Te vas a montar en el DeLorean? ¿De volver al futuro y poner, no sé, una fecha hace 2.000 años atrás? Bueno, vamos a hacer algo un poco más sencillo. Ojalá tuviéramos el DeLorean porque yo amé esa película y te lo juro que sueño con, no sé, con que ese aparato existiera en la vida real y pudiéramos viajar a cualquier fecha que quisiéramos en nuestra mente. El hecho está en que vamos a utilizar la herramienta de Google Street View. Ese es el truco que vamos a utilizar para poder viajar en el tiempo. Y es una herramienta que tú puedes utilizar si vas directamente a la computadora, pones una fecha, una dirección en cualquier parte del mundo. Menos en Venezuela, que aún no lo han hecho, no han dejado pasar el carrito de Google Street View para mi país. Pero al menos en Estados Unidos lo puedes hacer. Y el hecho es que si te metes en la computadora, vas a poder ver que puedes atrasar en el tiempo hasta el año 2008. 8, es decir, 16 años atrás. En este video vamos a hacer un viaje, un ejercicio 16 años atrás y lo vamos a hacer de manera inmediata por la magia de la edición acá en Wynwood. Mira qué diferente era este barrio, cómo se veía esta misma calle. Y fíjate tú, si vamos a hacer este viaje en el tiempo y si vamos a comenzar de manera inmediata, ese edificio que yo tengo aquí a mi mano derecha que está viendo hacia el oeste existía, lo que pasa es que como te puedes dar cuenta estaba pintado de otra manera, tenía muchas menos ventanas, era de color gris. Simplemente tenía la ventana superior pero lógicamente estaba muy distante a como es hoy en día. A ver, vamos a girar un poquito y mira la calle, la calle que mira hacia el oeste. Se veía nada más ese edificio que hoy en día todos hemos visto y sabemos que mira hacia la bahía pero hoy 16 años después, mira la cantidad de construcciones que están en la que conocemos hoy en día es la Northwest 2 Avenue. No, la Northwest 2 Avenue es donde nos encontramos en este instante. Ahora, vamos a girar un poquito más hacia el sur y mira cómo vemos que había como un taller, un taller mecánico que se llama o se llamaba Harrell's Auto Repair. Vemos inclusive a unos coches que estaban ahí siendo, no sé, que estaban a punto de repararse pero hoy en día lo que está es un terreno vacío y una cerca llena de grafitis y arte urbano. Ok, si giramos un poquito hacia el sur, la calle estaba completamente vacía y lo que más me llama la atención es que ni siquiera se ven los edificios de Downtown que hoy en día se ven perfectamente. Vemos que 16 años después han construido este edificio de dos pisos donde sabemos que hoy en día hay un restaurante, un rooftop que me encanta y si giramos un poquito hacia la derecha vemos que este edificio que se encuentra justamente frente a nosotros que hoy en día está transformado, tiene algunos grafitis. En aquel entonces también existía y se llamaba como Advocacy Foundation. Lo han transformado por completo y digamos que le han construido estas ventanas que tiene en la parte de arriba. Le han construido esta puerta que en aquel entonces no existía. Hoy en día vemos que es las oficinas de Uber acá en Miami pero vemos que el edificio sí existía. Y si giramos un poquito hacia el norte vemos que le han construido inclusive algunas tiendas que en ese momento no existían pero básicamente estos mismos edificios que hoy en día vemos que están estaban en aquel entonces pero que los han transformado y le han puesto mucho más arte urbano. Ahora, el recorrido por Wynwood ha comenzado en esta esquina pero ¿qué pasa si nos vamos apenas unas cuadras más al norte? Tan solo una cuadra más al norte justamente en esta misma avenida y llegamos a la esquina de la calle 23 del noroeste y como te estás dando cuenta ya vamos a ver muchos, muchos, muchos cambios. Han evolucionado mucho las cosas 16 años de diferencia y por ejemplo nos venimos y comenzamos a hacer este giro y nos encontramos con que este edificio que hoy en día vemos que está lleno de un mural de unas figuras bastante extrañas ya existía ya existía en aquel momento así que al menos en esta toma no hay muchos cambios pero si comenzamos a girar encontramos el mismo terreno vacío lo que pasa que no tenía nada en aquel entonces y he querido comenzar esta parte del enfoque porque hoy en día todos conocemos que esto es el Wynwood Marketplace es un terreno que en la actualidad se usa para hacer conciertos hay muchos bares tienditas y en la noche tiene muchísima muchísima vida nocturna que como en este momento te estás dando cuenta pues existía ahí en el Wynwood Marketplace era un terreno completamente vacío hoy lo han transformado en este lugar de mucho arte urbano y que en las noches incluso se hacen conciertos muy 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 interesantes a ver continuamos girando hacia el sur y vemos que esa galería que dice David Castillo Gallery hoy en día es un café que dice Café Snot ese edificio ya existía pero si comenzamos a girar vemos que hay un edificio que han transformado por completo en aquel entonces hace 18 años atrás era un edificio completamente gris de unas paredes que no decían nada con unas palmeritas allí palmeritas que hoy en día siguen existiendo pero que vemos que el edificio ha sufrido una transformación sin precedentes vemos que está lleno de muchas tiendas que les han puesto cristales e inclusive vemos esos colores artísticos que a mí en lo particular me encanta ese edificio por lo visto ya existía antes pero que lo han transformado por completo ahora esta esquina si es que nos está volando la cabeza vemos como en el año 2008 el edificio ya existía era una pared completamente negra tenía una puerta que hoy en día la sigue teniendo pero mira como han transformado y llenado de color por completo este lugar pero ahora lo que más me llama la atención es que está dando cuenta que atrás de este edificio de colores han construido un edificio residencial que no han inaugurado al menos en este momento cuando estamos grabando este video y que en aquel momento era un terreno vacío vemos como era en el 2008 y ¡Voilá! con la magia de la edición hemos viajado en el tiempo y mira que locura como hoy en día es el barrio de Windwood con tantas personas que se están tomando fotos y que como yo se ponen en el medio de la calle arriesgando su vida a que un carro nos atropelle y grabando este video pero que te parece si vamos tan solo una cuadra más adelante para ver como han cambiado las cosas en la esquina de la calle 24 acá en este sector es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de cambios y antes de viajar al pasado quiero mostrarte al popular Panther Coffee que es una popular cafetería acá en la ciudad que tiene muchísimos muchísimos años si giramos un poquito hacia el oeste reconoceremos perfectamente a Coyotaco que valga la acotación es un restaurante una taquería que tiene toda la vida acá en este sector y bueno Matt Butcher vemos acá el edificio que ya reconoceremos ahora vamos a ver cómo ha cambiado este sector a lo largo de los años vamos a hacer con la magia de la edición 1, 2 y 3 que esto que era el mismo básicamente no han derribado el edificio está igualito pero antes decía Universal Seawin Machine ok vamos a ir un poquito a la derecha que era el Panther Coffee antes vemos que era un lugar que decía como London Motors Inc era como un taller mecánico y lo que sí me llama la atención es que a pesar de que es exactamente el mismo edificio y son las mismas puertas hoy en día le han puesto esas puertas de cristal le han puesto las entradas modernas pero en aquel momento las entradas eran literalmente el garaje para que los vehículos pasaran y obviamente lo más notorio que te estás dando cuenta es que actualmente están estos dos edificios residenciales uno frente a frente en cuadras distintas pero que aquel entonces ni siquiera soñaban en existir ahora vamos un poquito más hacia el norte aquí si vemos demasiados demasiados cambios por ejemplo te estás dando cuenta que hoy en día están construyendo este edificio residencial que apenas sigue en plena mano de obra ¿qué pasa? ¿qué había aquí en el año 2008? en esta esquina vemos que en el año 2008 existía este edificio rosado que se llamaba D.I.M. Wholesale Inc vemos que decía Linens Beauty Plus o sea como que era una tienda de productos de belleza hoy en día mira el edificio alto que es ok girando un poquito hacia el este vemos que básicamente la calle está vacía hoy en día vemos que es una calle en plena construcción llena de muchos edificios residenciales y lo que más me encanta es poder ver que continúan las mismas líneas del tendido eléctrico que estaban en el año 2008 y es lo que nos da la prueba fehaciente de que estamos en exactamente el mismo lugar ahora si giramos un poquito hacia el sur vemos que el edificio que se encuentra en esta esquina es exactamente el mismo lo que pasa que ha sufrido una transformación por completo y como sabemos que es el mismo edificio básicamente por los números que de la dirección que vemos en la parte de afuera el edificio 2399 en el año 2008 estaba pintado de color negro hoy en día vemos que los números se encuentran pintados en la parte de arriba pero vemos que en el año 2008 era un edificio color como crema color rosado la puerta estaba en la esquina se veía súper vieja y hoy en día es una tienda preciosa una tienda llena de muchos colores de color azul le han pintado algunas barras de colores rojo anaranjado y amarillo en la parte de arriba y vemos que es una tienda como de artículos deportivos de ropa urbana en aquel entonces quien sabe que era fíjate vamos a voltear un poquito hacia el sur y vemos ahí que hoy en día es la tienda de DJI tú puedes comprar los drones y comprar todo tipo de los runnings allí pues básicamente pertenece al mismo edificio y wow es una locura como gracias a la magia de la edición pues al menos esta calle si la vemos hacia el sur permanece casi intacta pero si vamos y giramos hacia el norte mira la cantidad de transformaciones que ha tenido es una locura y ahora sí hemos llegado al lugar que más he querido descubrir cómo ha cambiado en el tiempo y es que por todos es reconocido que acá en Wynwood se dividió la historia en un antes y un después la creación de las archi reconocidas Wynwood Walls que es el lugar que justamente se encuentra detrás de mí te estás dando cuenta la cantidad de personas la cantidad de turistas que de todas partes del mundo hoy en día hacen fila para poder entrar y poder tomarse una foto porque en el lugar de las paredes podemos decir me voy a atrever a decir más famosas del mundo ahora qué había en este lugar qué había en las Wynwood Walls en el año de 2008 con la magia de la edición wow mira lo que era era exactamente el mismo lugar mira cómo ha sufrido en realidad mucha y a la vez poca transformación porque vemos que efectivamente era como un patio un garaje más o menos con las mismas rejas negras pero evidentemente en aquel entonces no decía Wynwood Walls me llama demasiado la atención que el árbol que en aquel momento era chiquito mira todo lo que ha crecido y está súper frondoso ahí en la parte de arriba sin embargo vemos que las dos paredes al menos de la derecha y la de la izquierda vemos cómo era estaba ese mismo edificio color blanco hoy en día está pintado con mucho arte urbano y mira lo más loco la entrada que hoy en día dice Wynwood Walls en aquel momento era como una venta de zapatos al mayor qué dice ahí no sé qué cosa fit vemos claro ahí en la imagen estaba un carrito de los del correo que bueno hoy en día son exactamente lo mismo justamente si giramos un poco hacia el sur vemos que está ese mismo edificio más o menos con el toldo que en aquel entonces recordamos pero lo que más vemos diferente hoy en día es el edificio residencial que se encuentra justamente en la parte de atrás que cambió por completo el panorama vemos que el edificio que está en la esquina que en aquel entonces decía here hoy en día sigue existiendo pero lo han puesto con unas pinturas un poco espaciales y si giramos un poco hacia el sur wow mira cómo ha cambiado esto ok lo primero que nos llama la atención de la imagen es que la vemos muy vacía o sea como que agarraron uno o dos carros que estaban pasando y literalmente nadie pasaba por aquí pero mira la cantidad de vida que hoy en día vemos en este lugar de hecho se nos ha hecho bastante difícil la grabación porque vemos que pasan autobuses camiones de construcción de cemento y bueno es complicada la grabación pero si hacemos un corte y nos vamos en el tiempo vemos claramente el edificio que existía allí que era de un solo piso vemos un arbolito no hay nada y hoy en día mira cómo vemos a ese espectacular edificio residencial ahora vamos a girar un poco hacia el este y creo yo creo que sí que los edificios que están ahí construidos son los mismos que estaban en el año 2008 vemos que esa esquina era un edificio color verde hoy en día vemos que es una tienda de ropa femenina que se llama pitusa si giramos completamente hacia el este vemos que esa tienda vemos que es el mismo edificio prácticamente de hecho me atrevería a severar que esas dos palmeras que vemos ahí son las que si viajamos en el tiempo obviamente son las mismas pero eran mucho más pequeñitas y mira como el edificio estaba pintado de color rojo vemos que era como una tienda o un lugar para reparar zapatos hoy en día vemos que es la tienda Wynwood Smoke Show vemos que hay un restaurante Tairona pintado de color morado vamos a girar un poquito hacia el norte eso que hoy en día es Gelato Macchiato donde venden claramente helados y café pues en aquel entonces era la esquina ahora la última parte de la tienda de reparación de zapatos que dice Pick Up Delivery y en la esquina ese edificio amarillo que dice Frozen Margaritas que claramente venden algún tipo de tragos de licor en aquel entonces decía Mario's Market Grocery and Cafetería era como una especie de venta de comida ahora que locura el edificio que se encuentra justamente en la parte de atrás que vemos que hoy en día dice Sweet Green y vemos que está pintado espectacular lleno de colores blanco como que si estuviese derritiendo la pintura hace muchísimos años sencillamente era una esquina verde de dos tonalidades verdes que puedo decir Marvel Hostery que es eso Marvel Hostery y en la esquina del norte de esta calle que hoy en día vemos que es un terreno baldío donde podemos observar que hay algunas mesitas supongo que de noche esto es un lugar social para que la gente venga a tomar a comer cualquier cosa fíjate que locura que en el año 2008 ahí había un edificio que claramente hoy en día demolieron para que podamos ver este terreno baldío y justamente que increíble este edificio que hoy en día está pintado con estos murales súper increíbles bonitos de varios colores pues en aquel momento sencillamente era el mismo edificio pero pintado sin ningún tipo de arte amigos este recorrido como ya tú lo sabes me está volando la cabeza me está encantando poder viajar en el tiempo sin necesidad de montarnos en un DeLorean simplemente este experimento tú también lo puedes hacer gracias a tu computadora ahora habiendo descubierto cómo ha cambiado Wynwood vamos a movernos un poquito hacia otra zona de la ciudad para ver cómo ha cambiado en el tiempo Miami el viaje a través del tiempo lo vamos a continuar acá en una de las zonas más reconocidas de toda Miami me encuentro en el pleno downtown y si tú conoces esta ciudad seguramente podrás recordar al archireconocido Bayside Marketplace un centro comercial inaugurado en el año de 1987 es decir tiene hasta la fecha 36 años y si hacemos con la magia de la edición el viaje a través del tiempo lo podemos ver porque en el año 2008 también existía y podemos ver simplemente algunos pequeños cambios en aquel entonces las letras eran blancas hoy en día las han pintado y son de color azul pudiéramos arriesgarnos a decir que a través del tiempo este lugar no ha cambiado nada lo vemos en el 2024 ahora lo vemos en el año de 2008 ahora estás preparado para ver realmente un cambio de la noche a la mañana para eso vamos a voltearnos 180 grados pero antes de continuar no puedo dejar de recordarte que si este video te está gustando dale me gusta con la manito ¿para qué? para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo y por supuesto recuerda que también si te gusta mi trabajo la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que estás viendo aquí en la parte de abajo de este video y por supuesto recuerda que tienes que hacerlo ahora mismo ¿sabes por qué? porque es completamente gratis ahora sí vamos a voltearnos vemos este aviso del Port Miami porque justamente aquí a mi derecha viendo hacia el este tenemos al puerto de la ciudad y tenemos al archireconocido American Airlines Arena que le han cambiado un montón de veces el nombre hoy en día se llama completamente distinto pero eso no es lo que venimos a ver así se ve en el año de 2024 así se ve en el año de 2008 las cosas aparentemente están iguales pero ahora sí detrás de nosotros tenemos a una de las postales más reconocidas de toda la ciudad eso que se encuentra a mis espaldas es la Torre de la Libertad un ícono de la ciudad se creó en el año de 1925 lo recordamos porque fue el edificio donde en los años 60 hizo migración la mayoría y las primeras personas que llegaron de Cuba y vemos hoy en día pues muchos edificios edificios que vamos a enfocarnos justamente en los que tengo a mi derecha a la derecha de la pantalla vemos a esas cuatro torres que si hacemos un viaje en el tiempo siguen estando allí pero el mayor cambio regresamos al año 2024 lo vamos a ver justamente en este plano ahí vemos a la Torre de la Libertad que en este momento se encuentra en plena remodelación y quiero que te enfoques precisamente en todos los edificios que están construidos a mis espaldas vamos a viajar en el tiempo y mira qué diferente se ven o sea prácticamente la Torre de la Libertad está solita no hay ningún otro edificio detrás más que justamente ese que vemos allí en la parte de la derecha donde hoy en día vemos al CBS pero es que prácticamente si regresamos al 2024 cuántos edificios podemos contar vemos uno dos tres y cuatro desde lo que vemos en esta perspectiva pero hace tantos años atrás ninguno de ellos existían de hecho si giramos un poco la toma podemos verla hacia el oeste reconocemos perfectamente que ese edificio está igual en el 2024 como en el 2008 pero mira por ejemplo esta torre residencial que está hoy en día construida de dos colores como beige como vino tinto en la parte de abajo azul, gris y blanco allí es altísima pero por ejemplo fíjate tú esos edificios residenciales que se encuentran hacia el oeste que yo sé que hoy en día se llaman el Dantan 5 no existían tampoco existía el edificio que se encuentra detrás donde hoy en día está el Trade Brightline no lo vemos y si giramos un poco la toma hacia digamos la esquina sur oeste vemos a este edificio que se llama el Elster mira lo enorme que es mira lo precioso que está que si viajamos en el tiempo vemos que se encuentra el edificio del Miami-Dade College que hoy en día sigue existiendo pero que está tapado completamente por el Elster de hecho en el año 2024 hoy en día vemos nada más la esquina de la parte en un lateral donde claramente vemos que se encuentra un reloj y es igualito a lo que vemos en la toma pero en aquel entonces se veía por completo y hoy en día vemos a esta torre gigantesca ahora vamos a ver un poco hacia la parte completamente sur si vemos en la parte del sur no ha cambiado nada está prácticamente igual están casi los mismos edificios vemos esa estructura que hoy en día es un hotel en aquel entonces seguía siendo un hotel pero lo que más ha cambiado es el edificio residencial Elster que se encuentra justamente detrás y me quiero aventurar a viajar al futuro porque también podemos viajar en el futuro en este video justamente detrás del Elster en aquella esquina que se encuentra justamente allí es donde van a construir el edificio del Waldorf Astoria que será la torre más alta de toda la Florida e inclusive el edificio residencial más alto de los Estados Unidos por debajo de Nueva York y ya lo comenzaron a construir en algunos años en algunos meses ya comenzaremos a ver cómo se levanta la estructura que teóricamente debe estar lista para el año de 2026 ahora vamos a voltearnos completamente hacia el norte porque este recorrido va a continuar justamente acá en Downtown pero algunas esquinas más al norte donde hoy en día ya se encuentra en pleno desarrollo el Miami World Center llegamos a una esquina en la que te vas a quedar en shock con la cantidad de cambios que tiene hoy en día a como era en el año de 2008 y he querido comenzar justamente con esta toma porque de buenas a primeras si hacemos un viaje en el tiempo es el mismo edificio es el edificio Equinix que quiero darte un dato curioso que seguramente no sabías y como yo siempre digo te va a explotar la cabeza yo creo que tú busques en Google en este momento el nodo de las Américas tal cual así la frase el nodo de las Américas que es justamente ese edificio que se encuentra ahí detrás un nodo o el nodo de las Américas es uno de esos puntos globales donde se une toda la fibra óptica del Internet así es eso que hace posible que tú en este momento me estés viendo y que por ejemplo une un cable que venga de Sudamérica y que vaya no sé a Alaska o que venga de México y que tenga que unirse hacia Europa eso es un nodo del Internet y es justamente ese edificio enorme gigantesco que se encuentra justamente detrás de mí y que tiene acá en Miami muchísimas décadas de haberse construido bueno si tú haces un cambio en el tiempo podemos ver que en el 2008 también existía lo que pasa es que tenía algunos colores distintos podemos reconocer que estaba pintado en la parte de abajo como de color amarillo pero básicamente tiene los mismos colores que en la actualidad ah pero qué pasaría si hacemos un giro un poco hacia el este hacia la derecha podemos ver en este momento a uno de los edificios que más me encanta de toda Miami la torre Paramount la torre Paramount que si me sigues desde hace tiempo tuvimos ella y yo una relación bastante complicada porque me metí en problemas con las autoridades de este país por grabar esta toma de drone pero afortunadamente ya eso está solucionado qué pasaría si hacemos un viaje en el tiempo y nos vamos al año de 2008 vemos que era un estacionamiento qué loco dice por ahí public parking y lo más loco es que podíamos ver a los cuatro edificios que habían acá en la parte de atrás pero fíjate tú como en este momento en el año de 2024 es uno de los rascacielos más preciosos que tiene esta ciudad es más la única manera de poder reconocer que estamos justamente en la misma esquina es que en el año 2008 podemos ver todavía a este edificio que en el año de 2024 claramente lo podemos observar lo que pasa que en estas dos cuadras aquí justamente detrás de mí está la torre Paramount detrás en la otra cuadra está la torre que hoy en día es el edificio del estacionamiento pero en el 2008 era simplemente un terreno baldío ahora si hacemos un giro hacia la esquina sureste de este mismo lugar qué locura lo que estamos viendo bueno en aquel entonces en el año de 2008 era un estacionamiento y podíamos ver claramente a la torre de la libertad y hoy en día mira tenemos esta vista donde vemos a dos edificios residenciales uno más alto que el otro es una locura de hecho no podemos ver lo que hay detrás que en aquel entonces en el 2008 podemos ver que era el estacionamiento del Miami-Dade College y los otros edificios residenciales que se encuentran justamente frente a la Biscayne Boulevard pero hoy en día lo más loco y esto es un dato curioso que no tengo confirmado esa estructura que podemos ver va a ser en algunos meses una Apple Store y forma parte del complejo del Miami World Center y esta estructura también forma parte del mismo complejo de entretenimiento del centro de la ciudad ahí en la parte de atrás que no se ve está el hotel M-Citizen que ya funciona por cierto y esto es una zona de entretenimiento que en pocos años ya va a estar en funcionamiento y que me encantaría poder conocer y que tú si me sigues en Instagram arroba Oscar Alejandro vas a poder ver cuando la visite por primera vez si no lo has hecho de una vez sígueme para que estés al tanto en tiempo real de qué es lo que hago con mi vida arroba Oscar Alejandro en Instagram ahora si hacemos un giro completamente hacia el sur esto es de locos fíjate tú así se veía esta calle en el 2008 esta calle es la North East First Avenue la primera avenida del noreste de Miami en aquel entonces si podemos reconocer este edificio color rosado que también existía vemos este edificio puntiagudo que hoy en día en el año de 2024 también existe pero más allá de eso mira estos dos edificios gigantescos que hoy en día se encuentran en construcción que también pertenecen al complejo del Miami World Center pero que son preciosos a ver a ver querido camarógrafo querido amigo mira lo lindo que va a quedar este edificio con una arquitectura espectacular todos esos son apartamentos residenciales que te voy a decir yo soñaría con comprarme un apartamento ahí porque esta ubicación es fabulosa detrás de este edificio está el edificio residencial Caoba que ya está habitado que muchas personas viven allí pero que había en el año de 2008 hacemos un viaje en el tiempo y lo que podemos ver es que en esta esquina lo que había era no sé un edificio pequeño de una estructura que no se puede reconocer me puedo imaginar que hoy en día en donde está el edificio Caoba ahí lo que había era una estructura que ya demolieron pero que pues hoy en día se han transformado en un precioso edificio residencial que locura ahora vamos a hacer un giro hacia el completo oeste y podemos reconocer aquí está el mismo edificio y comenzamos a ver la torre del Nodo de las Américas del edificio Iconics ahí en la parte de atrás reconocemos a un edificio residencial y que también vemos ¡no! ¡no! ¡ya va! esto no lo puedo creer ese edificio que tú ves allí es el archi reconocido y ya extinto y ya demolido Miami Arena esa estructura que existía en el año de 2008 es donde se hacían los eventos que hoy en día recordamos eran los conciertos la gente iba a ver a sus artistas favoritos en el Miami Arena y en el día de hoy esa estructura no existe vamos a ir con la maja de la edición a ver cómo está ese terreno hoy en día ahí es justamente donde estaba el Miami Arena eso lo demolieron y hoy en día pues los eventos importantes de Miami se hacen en el Casella Center que es como actualmente se llama el America Airlines Arena tantos cambios de nombre los mismos lugares algunos ya no existen hoy son completamente nuevos y esto que hemos descubierto acá en el centro de la ciudad de Miami me ha volado la cabeza ahora qué pasaría si nos vamos a otro punto de la ciudad para saber cómo ha cambiado a través del tiempo eso es lo que estamos a punto de descubrir bueno y casi arriesgando mi vida en el medio de la calle para imitar como lo hace el carrito de Google Street View nos trasladamos al tercer punto de la ciudad que vamos a descubrir cuánto ha cambiado en el tiempo y quiero darte la bienvenida a Brickell el corazón financiero de Miami estamos en el año de 2024 y en este momento estamos rodeados de edificios sumamente modernos y he escogido comenzar el recorrido justamente aquí porque hay un elemento que ciertamente no ha variado en muchísimas décadas que es como te estás dando cuenta las vías del Metro Mover este sistema de transporte que va por arriba es un pequeño metro completamente gratis y que al menos ha estado aquí desde los años 80 pero qué pasaría si con la magia de la edición nos vamos al año 2009 y ¡WALA! ¡WOW! mira qué grandes diferencias vemos exactamente a los mismos rieles lo que pasa que al menos en esta foto estaban bastante despintados no es que hoy en día estén en mejores condiciones porque vemos que le hace falta una pinturita pero podemos hacer el ejercicio del viaje en el tiempo en este instante vámonos al 2009 y fíjate podemos darnos cuenta de la cantidad de edificios que en este momento no se ven en la imagen de hecho las únicas torres que podemos observar están completamente tapadas con la cantidad de rascacielos que están construidos hoy en día vamos a girar la imagen un poco hacia ¿hacia dónde? hacia el este justamente vamos acá a lo que es un terreno baldío ahí vemos lo que es un parque y ese edificio que se encuentra ahí detrás es el mismo que se encuentra hoy en día lo que pasa es que lamentablemente hoy está tapado por esta reja en donde intuimos que están a punto de construir algo nuevo será un edificio será un parque será una casa no lo sabemos eso es lo que estamos a punto de descubrir en los próximos años pero lo que sí podemos observar es que vemos ahí frente a frente al terreno vacío donde hoy se encuentra este edificio espectacular que apenas acaban de inaugurar hace dos años y mira era un terreno vacío no hay nada y podemos observar todas esas torres que lamentablemente hoy se encuentran tapadas porque en aquel momento no se veían ahora vamos a ir un poquito hacia el oeste para reconocer los edificios que en aquel entonces estaban y no ok en el día de hoy en el año 2024 vemos que en la parte de atrás está una licorería que claramente dice liquors en el año 2009 vemos que está el mismo edificio y no ha cambiado prácticamente nada solamente que en aquel entonces estaba pintado completamente de beige tanto la parte de abajo como de arriba y en la actualidad vemos que está de negro y de beige ahora si giramos un poquito hacia el oeste vemos hoy en día en el año 2024 a una torre de edificios que desde que yo tengo viviendo en Miami existe ahora nos vamos al 2009 wow vemos que es un terreno completamente vacío está la grama vemos al edificio que se encuentra allá atrás que en aquel entonces ya habían construido y si por ejemplo si cruzamos un poquito hacia el sur ese edificio que se encuentra hoy en día no ha cambiado prácticamente nada de hecho en el año 2009 también se encontraba como pintado color ladrillo en la actualidad está del mismo color vemos también a la torre que está allá no ha cambiado nada y si giramos hacia el sur vemos prácticamente los mismos árboles ah no mira la gran diferencia hoy en el 2024 podemos ver aquella torre residencial preciosa divina super moderna y en el año 2009 no existía de hecho podemos ver inclusive a los edificios que se encontraban ahí detrás que creo que es lo que dan hacia la US 1 vamos a voltearnos hacia el norte porque quiero ir tan solo una cuadra más allá porque las cosas que han cambiado son bastantes tan solo 100 metros más adelante hoy en el 2024 tenemos detrás de mí a uno de los restaurantes más famosos de la zona el Baires Grill Argentine Restaurant comida argentina saludos a todos mis amigos de Argentina que los quiero mucho bueno que pasa si vamos en el tiempo al 2009 wow podemos ver que es exactamente la misma estructura pero en aquel entonces era un local de Smoothie King y eran dos locales de hecho Smoothie King y Baja Fresh ahora justamente al lado hoy vemos a lo que es un mercado japonés un mercado japonés que había ahí en el 2009 estaba la misma estructura el mismo edificio color blanco el techito era verde y bueno básicamente era no sé no puedo distinguir si era una tienda o qué en el día de hoy es un mercado japonés vamos a girar un poquito para descubrir qué es lo que había acá adelante está la entrada al edificio residencial Camp Denbrickle que podemos ver perfectamente en aquel momento ya existía ese edificio residencial pero si vamos al lado está básicamente el mismo edificio no ha cambiado nada lo que pasa que hoy en día podemos ver que son dos restaurantes hay uno muy famoso acá en Miami que se llama Dolores But You Can Call Me Lolita es ese restaurante que está allí muchas personas en este momento tomándose alguito es hora del almuerzo están comiendo y en aquel entonces no podemos identificar qué era pero básicamente es la misma estructura no ha cambiado ah no qué increíble era el mismo restaurante Dolores But You Can Call Me Lolita exactamente ha durado tanto en el tiempo aquí en Miami eso no es muy común que un restaurante dure por muchos años ahora vamos a voltear la imagen vemos acá al norte están estas mismas palmeras pero si vemos un poco más detrás de mí en la toma hacia el norte podemos ver un edificio residencial que está completamente tapado por las torres del Brickell City Center que ya vamos a descubrir y si giramos hacia la derecha bueno lamentablemente lo que vemos en esta toma del Google Street View era un camión que vamos a ver si más adelante desapareció en esta esquina ya comenzamos a ver grandes grandes diferencias porque hoy en el 2024 justamente detrás de nosotros en esa esquina que ya es el centro comercial Mary Brickell Village se encuentra el restaurante North Italia y si viajamos en el tiempo sigue existiendo la misma estructura la han cambiado un poco de color le han quitado un poco más de ventanas ha sufrido una gran transformación pero lo que más nos llama la atención es la cantidad de edificios que en aquel entonces no existían y que por ejemplo la única torre que sí estaba en el 2009 es aquella de vidrios de color azul que si llegamos al 2024 hoy en día la acompañan un montón de edificios hermosos que han construido a lo largo del tiempo oye me acabo de dar cuenta de otra cosa ok estamos en el 2024 vemos a esos edificios que se encuentran detrás de nosotros son unos residenciales preciosos que si regresamos al año 2009 no existían solamente podemos apreciar el estacionamiento del Mary Brickle Village ahora desde la otra esquina podemos ver las grandes diferencias que quiero que te des cuenta aquí está el restaurante North Italia y justamente hoy en día si giramos hacia el este podemos ver a un hotel que está prácticamente recién inaugurado el Citizen M está nuevo 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 de hecho mira como hay personas inclusive ahí almorzando tomándose algo con una vista preciosa espectacular que había redoblantes por favor en el año 2009 vemos a un restaurante que por cierto tuve la oportunidad de conocer ese restaurante que estaba como lleno de arbolitos era divino era precioso un restaurante un poco caro pero que lo único que hoy en día puede recordarnos que está prácticamente igual es ese edificio residencial que vemos ahí en la parte de atrás que ya en el 2009 existía y los arbolitos y esa torre donde si no me equivoco hoy en día es el diario de las Américas se puede apreciar perfectamente en la toma está en el 2009 hoy en el 2024 ahora vaya 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 vamos a ver qué hay en aquella esquina este es el edificio que tanto quería presentarte si no me equivoco se llama el Flat Iron porque se parece en estructura mucho al edificio del Flat Iron de Manhattan allá en Nueva York lo han llamado igual porque el terreno es como un poco triangular tiene más o menos la misma forma mira lo hermoso que es es un rascacielos enorme precioso que casi ni siquiera la toma lo puede ver qué había ahí en el año de 2009 hacemos la transición uno dos y wow qué loco era una casa podemos intuir que era como un restaurante habían muchos árboles vemos que hay como pues unos tolditos verdes una casa de dos aguas y podemos apreciar a los edificios que se encuentran justamente en la parte de atrás que claramente hoy no pueden ser observados porque está el edificio residencial del Flat Iron yo quiero aventurarte yo quiero envalentonarte para que busques cuánto cuesta un apartamento ahí en el Flat Iron si no me fallan los cálculos y la memoria están alrededor de un millón de dólares los apartamentos del Flat Iron pagarías un millón de dólares o más por comprarte un apartamento aquí yo creo que como dice el dicho favorito de este canal entre gustos y colores no han escrito los autores en esta zona quiero adelantarte que han cambiado muy pocas cosas a lo largo del tiempo y quiero que te fijes precisamente en ese restaurante o en ese bar que se encuentra justamente allí el Blue Martini es muy famoso es muy reconocido en la ciudad y si vamos al 2009 ya existía la única diferencia es que le han cambiado el color al Mary Brickle Village pero pues sigue estando el Blue Martini pero si te das cuenta en aquel entonces no existían las torres que se ven atrás en el 2024 mira la cantidad de edificios que cada vez nos estamos más acercando nos recuerdan simplemente aquella torre que está en la esquina que en aquel momento también existía pues hoy se encuentra prácticamente oculta ahora si damos una vuelta hacia la otra parte del Mary Brick Village también existía también existía lo que pasa es que hoy en día la vemos de color gris más o menos de color gris vemos al Banco Regions que se encuentra justamente en la parte de arriba oye y me acabo de ver y de dar cuenta de algo que sigue en el tiempo exactamente igual arriba vemos una oficina de FedEx que en el año 2009 también estaba allí lo que pasa que en aquel entonces estaba pintada de azul tenía como unas estructuras color blanco que pues la adornaban hoy en día se las han quitado estaba prácticamente igual y vemos ahí en la parte de atrás donde está el Banco Regions y el restaurante P.F. Chang's que se encuentra de color gris y le han puesto el techo color verde en el 2009 sigue estando el techo color verde y las paredes amarillas pero lo que sí te puedo decir es que como te estás dando cuenta el marco el fondo de hoy en día esas torres hermosas que están construidas con esta pared de colores preciosos en aquel entonces era súper vacío vamos a descubrir qué había en ese terreno esta sin duda alguna es una de las esquinas que más han cambiado en el tiempo y que hoy en día caminarla es preciosa no solamente porque la estructura es espectacular sino que amigos de México como dirían por ahí se pueden dar un buen taco de ojo en Venezuela diríamos es colirio caminar por las calles de Brickell porque wow aquí te puedes mover loco con lo que puedes ver pero bueno más allá de la picardía vamos a ver cómo era esta esquina en el año de 2009 boom wow no había absolutamente nada vemos unos árboles era un terreno vacío lo que puedo intuir era un estacionamiento y si giramos un poquito hacia la izquierda qué había en el terreno donde hoy en día está este edificio residencial amigos ¿quieren descubrir qué había en esta esquina? boom nos vamos al 2009 y lo que también vemos era un estacionamiento ahora algo que me llama poderosamente la atención que estás viendo si hacemos zoom vemos que en la toma está un Burger King pintado las paredes eran color azul ¿qué hay hoy en día? ¿qué hay hoy en día en el 2024? boom el mismo Burger King sigue existiendo se niega a morir y yo siento que esa estructura que ese edificio está quedando atrapado porque es bien pequeño en comparación a todos los rascacielos que hay en esta zona y lo que vamos a hacer con la magia de la edición nos vamos a aquella esquina porque estamos a punto de llegar a donde hoy en día es el Brickell City Center y vamos a descubrir qué había antes allí como dirían los del boxeo en esta esquina tenemos al famoso Burger King que ha quedado sin cambios a lo largo del tiempo sería súper interesante googlearlo cuántos años tiene el Burger King de Brickell que vamos a describir esta zona se encuentra como te lo decía como atrapado en todos los edificios que tienen construido alrededor de hecho ese terreno debe costar todos los millones de dólares del mundo porque acá cabe perfectamente un rascacielos que quién sabe por qué no han derribado como todos lo hacen acá en Miami lo destruyen y vuelven a construir otra cosa pero bueno el hecho está que vemos al Burger King intacto estos dos edificios espectaculares bueno de hecho tres y allá en la parte de atrás vemos a esa torre que todavía permanece en el tiempo que se niega a morir y bueno esa torre es preciosa no creo que la derriben todavía pero quiero que te fijes en este momento fíjate el dedo donde estoy señalando ese edificio que hoy en día casi ni se ve si nos vamos al año de 2009 wow mira cómo han cambiado las cosas está el Burger King completo ese es el único edificio que se encontraba construido al menos en esta cuadra pero literalmente no hay nada ahora regresemos al 2024 cómo se ve esta calle que es la South Miami Avenue hacia el sur así se ve llena de edificios en el año 2024 boom regresamos al pasado mira la cantidad de torres que se ven esto está irreconocible ahora me da la oportunidad para girar un poquito hacia la esquina del sureste en donde hoy en día vemos al fabuloso SLS Lux un edificio de lujo vivir allí cuesta todos los reales del mundo como dirían en mi país así se ve esta esquina en el 2024 boom qué loco así era en el 2009 un terreno vacío que lo usaban como estacionamiento se veían todos los carros que estaban ahí parqueados y por supuesto podíamos ver toda la zona de Brickell que ya se encontraba construida en aquel entonces pero con la cantidad de edificios que le faltaban hoy en día ahora regresamos al 2024 creo que hemos llegado a la toma que yo tanto quería mostrarte cómo se ve esta misma esquina en el año 2024 claramente estamos viendo al archirreconocido Brickell City Center que es uno de los centros comerciales más famosos de toda la ciudad no solamente porque es una estructura enorme por ejemplo fíjate tú este edificio es la Torre East el Hotel East es súper cool ir al Hotel East quedarse y en el rooftop allá arriba se arman unas rumbas en la terraza del Hotel East que ni te imaginas y la vista de toda la ciudad es espectacular el Brickell City Center es esta estructura gigantesca que está unida con una pasarela con un puente de dos pisos y que desde allí se toman las fotos más famosas de toda Miami yo me he tomado fotos un montón aquí cuando tú vengas de visita a esta ciudad te tienes que tomar una foto en la pasarela del Brickell City Center y bueno justamente esta estructura este complejo es tan grande que justamente hacia el oeste podemos ver el centro comercial estas torres residenciales y también de oficinas quiero darte un dato curioso en su momento fue la construcción más grande de los Estados Unidos porque todo este complejo abarca tres cuadras que se encuentran unidas con estas pasarelas como las estás viendo ahora estás preparado para ver cómo era esta zona en el año 2009 quiero prepararte al cambio más loco que has visto en todo este video preparado uno dos y boom wow mira que loco si giramos a la izquierda lo que vemos es un terreno vacío o sea vemos grama arbolitos y lo que más me llama la atención son los edificios residenciales que se encuentran allí que por cierto hoy en día todavía existen lo que pasa que están tapados con la estructura del Brickell City Center ahí vemos a cómo era esa parte en el año 2009 regresamos al 2024 que había en la cuadra donde hoy en día es el Hotel East wow que vemos ahí que está Sephora Victoria's Secret Quinto La Huella a ver preparados cómo era esta esquina en el 2009 boom que era un terreno vacío era grama vemos árboles y podemos ver bueno no sé si podemos decir el paisaje porque no es el paisaje podemos ver todas las otras torres de la zona de Brickell que ya existían y que por cierto hoy en día también están en la actualidad lo que pasa que el Brickell City Center las está tapando pero si tú haces un paseíto por Miami las puedes reconocer perfectamente regresamos al 2024 que hay en la parte de allá ya que estamos aprovechando que esta parte está tapada porque la policía la está cuidando estamos en la calle 8 y justamente vemos al Brickell City Center al edificio residencial de lujo al SLS Lux si viajamos en el tiempo boom wow podemos ver exactamente a la derecha el terreno vacío que era el estacionamiento podemos ver a la grama que donde hoy en día está el edificio pero fíjate tú hay dos torres que continúan a pesar de lo largo del tiempo fíjate tú que en aquel momento si hacemos un poquito de zoom dice Eastern National Bank no sé si actualmente dice eso porque está tapado por el Brickell City Center y justamente allá al fondo la torre del Bank of America que se sigue llamando igual y ese edificio que se encuentra a la esquina pues está tapado por el Brickell City Center y obviamente al pasar de los tiempos todo se ha quedado tapado esto ha sido una locura yo estoy impresionado como podemos viajar a través del tiempo y lo más loco es que no solamente te permite viajar al 2009 sino que tú puedes cambiar los años y ver cómo ha evolucionado toda esta zona el tema está en que yo te envalentono para que lo hagas tú desde tu casa para que hagas este ejercicio no solamente acá en Miami sino en otras ciudades no solamente de Estados Unidos y del mundo donde haya pasado el carrito de Google Street View quiero tu comentario acá en la parte de abajo ¿cuál ha sido la zona de Miami que más te ha sorprendido que más ha cambiado a lo largo del tiempo? a mí yo te voy a decir esta es la zona que más me ha gustado como una estructura tan grande y tan hermosa como el Brickell City Center hace tantos años simplemente era un terreno vacío si te ha gustado este video dale like con la manito y por favor no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y desde aquí desde el corazón financiero de la ciudad de Miami, Florida como siempre te digo que yo soy Oscar Alejandro y será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!